Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Homosexualidad. Avances y retrocesos. Sobre todo en este siglo, muchos comentamos sobre el avance de la sociedad cuando se toca el tópico, que parece haber entrado en el dominio público, como siempre debió ser. Sin embargo, hay pruritos que todavía pesan en grupos empeñados en hacer retroceder lo ganado cuando hablamos de este asunto a profundidad. ¿Qué tanto hemos avanzado en esta integración natural para los tiempos que vivimos? ¿Cuáles son los prejuicios que todavía rigen en gran parte de la ciudadanía que parece aceptar como natural la orientación gay, pero sin embargo se opone a ella? ¿Son multifactoriales las razones para que se produzca un cambio más definitivo que progresivo? ¿Qué papel juega la religión en este caso? Hoy pondremos esta charla sobre la mesa con dos invitados exitosos en sus profesiones que viven y conocen de cerca la controversia que desata el tema. Buenas noches y bienvenidos a otro programa donde pondremos sobre la mesa un tema de actualidad o un tema vigente siempre por su carácter. En este caso, un tema que siempre causa controversia. Ya no debería causarla, pero sí la causa todavía, desgraciadamente. Pero como siempre tenemos dos invitados de lujo que nos van a dilucidar el tema y nos van a poner en claro muchas cosas que todavía nos dan vuelta en la cabeza. Pero para eso mi compañera los va a presentar. ¿Cómo estás, señor Chico? Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre. Y voy a presentar a nuestros invitados, Andrés Gaeta y José Abelar. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, señora Abelar. Usted ya los debe de conocer y si no, bueno, me permito leer un poquito sobre su currículum para que se dé cuenta de la talla de nuestros invitados, como siempre. Una talla muy importante y especial y única aquí en Sobre la Mesa. Y bueno, comenzamos con José Abelar. Pepe Abelar es un conocido empresario de las relaciones públicas y los eventos con su empresa en más de 20 años de experiencia en la región. Pepe ha participado en distintos medios de comunicación, además como columnista y como comentarista, así como también como catedrático universitario. José Abelar ha participado además como consejero en organismos públicos y a través de las distintas cámaras en la ciudad. Es conocido por su activismo en causas sociales también como la Ópera de Tijuana, en Tijuana Arte y otras colaboraciones para fundaciones y la beneficencia social. José Abelar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, José, Tocayo, Anabelia. Al contrario. Es un gusto estar aquí. Al contrario. Y Andrés Gaeta, licenciado en Psicología Clínica, con mención honorífica por CETIS Universidad, con maestría en Salud Pública, mención especial también por el Instituto Nacional de la Salud Pública. Cuenta con diplomados en salud global, prevención de adicciones y conductas adictivas. Ha sido docente en distintas universidades y es experto en temas, además de inclusión, de conductas de riesgo y adicciones. Andrés Gaeta es integrante de la Coalición de Grupos para el monitoreo de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California. Es un gusto tenerte aquí, Andrés. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Pues iniciamos, señor Chicón. No, iniciamos y muy afinados porque tenemos dos invitados especiales. Bueno, sobre todo uno que está muy ligado a los medios. Muy consentido. Hay que hacer buena letra hoy. Muy buena letra porque te marca enseguida la falta de ortografía. Sí, ya. Y en rojo, además. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta general, ¿no? Que es si realmente hay un avance dentro de la sociedad en el caso de la homosexualidad o siguen los prejuicios. Andrés. Bueno, en definitiva creo que sí hay un avance, pero depende del espacio geográfico en donde estés y de las características de las personas homosexuales. No es lo mismo ser gay, ser lesbiana. No es lo mismo tener acceso a educación, a no tenerlo. Sí ha habido avances, pero los prejuicios persisten todavía. Hay muchísimos prejuicios y estereotipos. ¿Cómo los detectas? ¿Por qué dices hay prejuicio todavía? Es muy sutil porque está normalizado. A veces es muy obvio y las situaciones de violencia se hacen presentes, sobre todo físicas, pero está normalizado, está en el lenguaje esta agresión hacia las personas con una orientación no heterosexual. José. Yo sí estaría en acuerdo en el tema de la parte geográfica, pero estaría mucho más de acuerdo en la aceptación dependiendo de la generación a la que perteneces. Creo que hay un elemento bien importante cuando estamos hablando de la aceptación hacia la homosexualidad. Y quisiera, por un lado, definir que vamos a hablar tanto de hombres como de mujeres homosexuales, porque luego parecería que el término homosexual lo estamos utilizando nada más para hombres. No, no, no. Hay que generalizarlo, es un punto bien importante. Pero en el tema generacional se nota mucho. Las nuevas generaciones, los millennials, los exennials, no tienen ningún problema, creo yo, independientemente de la ubicación geográfica en la que se encuentren, en la aceptación hacia la parte de la homosexualidad. Y también tiene mucho que ver con otro fenómeno, que estas nuevas generaciones están muy alejadas de los cárneros religiosos. Ya no están normadas tanto por la parte de los valores que la iglesia inculcó. Del deber ser. Del deber ser. O lo que nuestras mamás, nuestras abuelas, en algún momento les dijeron que tenían que hacer. Y también tendría que ver obviamente con la parte geográfica no solamente de México, sino del mundo, que es otro elemento importantísimo. Entre más alejados, y yo sí vería esta conexión, entre más alejados de la religión estén los lugares y las personas, más fácil es la aceptación hacia la homosexualidad. Más apertura. Es evidente que los tiempos han cambiado. Es evidente que los jóvenes hoy son capaces de discutir el tema con el padre. O con los padres. Y hace apenas 20 años o menos, era imposible que un joven, era muy difícil que un joven se sentara a hablar. Había excepciones en la regla como la sigue habiendo. Pero creo que ahora se ha vuelto un poco más, quizás, el caso de la religión, o esa flexibilización que hay, o esa no obligación a meter a los hijos a la iglesia, como pasaba hace algunos años. Ha cambiado, forzarlos, empujarlos a una decisión en ese sentido. Creo que sí ha cambiado mucho y es evidente. Ahora, ¿cuál es la edad donde todavía es un tabú hablar de la homosexualidad? Bueno, yo creo que veríamos varias situaciones aquí, y digo, a reserva de lo que también Andrés pudiera comentar aquí con esto, pero yo sí veo, por ejemplo, que la parte de... la forma en que los muchachos ahora se comunican entre ellos, y obviamente el acceso a la información que tengamos, esa parte te va a dar una apertura completa, porque ya no te vas a creer cualquier cosa que te digan. Anteriormente, y sobre todo hablando de nuestros pueblos, o la forma en que nos hemos creado los hispanoamericanos, en la parte católica, en la parte muy religiosa, pues obviamente lo que te decían, decían, es que la Biblia dice y pues hasta ahí llegaste, no había ninguna parte de consulta. Y yo creo que la parte de las generaciones más grandes, estaríamos hablando ya de 50, 60, 70 años en adelante, todavía tienen ese tabú muy fuerte, a menos que tengan un miembro prominente de la familia que se haya distinguido por ser gay. Y eso sería la única salvedad que yo veo, obviamente con sus excepciones. U otra educación también. Hay gente de la tercera generación a la cual pertenezco, que platica del tema, y no son pocos, que platican con naturalidad sobre el tema. Y yo creo que tiene que ver mucho con la educación también, no solamente la edad, y los lugares donde transcurre esto. Tú mencionabas recién, es distinto un pueblo chico, una ciudad chiquita, que es una ciudad tan grande, donde las cosas son mucho más fluidas en este sentido. Los pueblos chicos son más... Son infiernos grandes. Son infiernos grandes, a lo mejor, claro, claro, porque el hijo de la vecina o la hija de la vecina, yo creo que eso también tiene mucho que ver con la situación donde uno vive, ¿no, Andrés? Sí, y justo esto que mencionas sobre el infierno grande es lo que hace que haya muchísima migración de personas LGBT, sobre todo de estos pueblos pequeños o de algunas ciudades del norte, y hay muchísimas personas gays y lesbianas, así como también transgéneros, sobre todo transgéneros, que migran a la Ciudad de México, o que migran a ciertos espacios del norte, o inclusive ante todo este contexto, que buscan así lo político en otro espacio para poder alejarse de la situación de discriminación. Ahorita que hablas tú de la situación geográfica en el norte, ¿hay más apertura o estamos igual de atrasados en ese sentido que cualquier estado del interior, ¿no? No sé, Jalisco, Huascalientes, ¿es distinto? ¿Tú lo has percibido distinto? A mí me parece muy curioso. A principios del mes de octubre acudí a una reunión a la Ciudad de México para construir una agenda LGBT de jóvenes en México. Fuimos alrededor de 40 jóvenes convocados por la Fundación Arcoiris y compartíamos diferentes realidades de cómo vivíamos la violencia. Y era a partir de los contextos en donde estábamos. No es lo mismo si eres un profesor de clases, no es lo mismo si trabajas en algún espacio de comunicación o cuestiones artísticas, si trabajas en un espacio administrativo. Eso va a depender y se va a juzgar o se va a tratar de normar tu expresión de género. Según tu contexto. Según tu contexto. De pronto es, bueno, puedo aceptar que eres gay o lesbiana, pero en tanto te comportes como un gay masculino, en tanto te comportes como una mujer lesbiana femenina, te voy a aceptar. Y hay algo muy curioso que sucede, sobre todo aquí, como en La Baja. Es muy distinto la manera en la que se socializa, la manera en la que se dan estas interacciones entre personas de la comunidad LGBT en Mexicali, que es un espacio mucho más conservador. Y acá en Tijuana, en donde aparentemente hay mayor apertura. Pero la diferencia en este espacio geográfico, si estás aquí en Tijuana, así vas a San Diego, es enorme. Es enorme en donde vas a un gay pride en San Diego y el alcalde va y marcha. En donde acá en Tijuana, desde las estructuras gubernamentales, no se puede denunciar la palabra gay, lesbiana, orientación sexual. No sucede. El 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, hubo un foro en el Centro Cultural Tijuana, convocado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y hubo representantes del gobierno estatal y del gobierno municipal. En ningún momento en su discurso dijeron la palabra gay, lesbiana, comunidad LGBT, orientación sexual. Qué interesante. No pudieron. Y era un foro específico para eso. Pero mira, también eso tiene que ver con la parte de quién está dirigiendo. Y volvemos al tema generacional. Es que siempre vamos a regresar a esta parte. Yo tengo una experiencia que compartir al respecto. Cuando yo era presidente del Comité de Turismo de la ciudad, nosotros metimos el tema para hacer alguna actividad mucho más abierta a la promoción del mercado gay a la ciudad. Lo veíamos como una oportunidad de mercado, una oportunidad de negocio, precisamente con esta lucha que estás hablando, de que la gente en San Francisco, la gente en Los Ángeles, la gente en San Diego, hay toda una ruta para los festivales del orgullo gay, que bueno, es un tema que habría que discutir en lo particular, pero hay todo un mercado que finalmente se estaba dando. En Tijuana tenemos una gran cantidad de bares y movimiento LGBT. Y de repente lo metí en la agenda, hicimos algunas actividades promocionales, incluso con apoyo de algunos regidores nos metimos a la parte de promoción y hacer un festival mucho más grande, no solamente el desfile, etcétera, y la revolución. O sea, desmitificar esta parte. O sea, que sí está bien que haya, pero que a mí no se me peguen, que yo no lo tenga aquí a un lado de mí. Lo hicimos porque al final es un mercado, como muchísimas ciudades del país, que además son íconos de viaje gay como Guadalajara, como Puerto Vallarta. Perdón que te interrumpa, pero déjame decirte que como publicista y mercadólogo, es un mercado interesantísimo. Claro. En el poder adquisitivo. Es impresionante. Es decir, tienes que estar muy miope para no verlo siquiera por ese ángulo. La comunidad económica, sí. A lo que voy es lo siguiente. Mi punto es que yo lo metí, o sea, con una apertura de conocimiento del mercado, con gente con la cual colaboramos para sacar este tema como parte de la dinámica de la actividad turística local. Y llega el siguiente presidente, con el siguiente presidente municipal, y su primer declaración fue, vamos a abandonar esos programas, estos que tenían antes, polémicos. Y dices, tú, ¿cuáles programas polémicos? ¿Cuáles polémicos? Polémico para la persona, claro. O sea, estábamos hablando de 25, 30 años más que yo. El presidente municipal tuvo un gap ahí como de unos 20, 25 años. Evidentemente no aguantaban el tema para platicarlo, ya no digamos darle continuidad, ¿no? Sí tenemos esa parte política que no hemos superado, y que curiosamente, ahorita que lo comentabas, Andrés, me llama la atención que en Estados Unidos evidentemente encabezan un desfile, pero en la Ciudad de México también, pues. O sea, en Ciudad de México sí hay esa apertura. Uno va caminando por las calles y de repente ves una pareja tomada la mano en reforma, en centros comerciales, en el centro histórico, prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Incluso viendo con demostraciones de afecto directas, como un beso, un abrazo, cosas que aquí todavía no es aceptable desde el punto de vista social, ¿no? Claro, todavía, bueno, también si ponemos ejemplos en el mundo, por ejemplo, en Rusia, se puede ser gay, pero no reivindicarlo en un espacio público. Y entonces, se condena todavía ese movimiento social. Y aunque no te prohíben ser gay, entonces también es importante mencionarlo, porque yo creo que Estados Unidos, como otros países de Europa, sí, sí se comporta. O como México, porque tienes razón, el caso de México ya es cada vez más abierto y más aceptado, ¿no? Sí, porque, perdón, en ocasiones dicen eso, sí lo tolero, pero bueno, que no sean exhibicionistas. Igualmente puede ser exhibicionista una pareja heterosexual. Claro, es que es lo mismo. En el plano de la actividad profesional, ¿se reconoce el talento de una persona, sea o no gay, o todavía se discrimina, o todavía se le da menor valor, o se margina? Y me refiero a las contrataciones que uno puede hacer con un empleado, o con un empleado, o con una empleada, inclusive, profesional, que uno revisa su currículo, es impecable. ¿El hecho de que sea gay, desvaloriza todavía en esta sociedad? Sí, todavía, y es que depende, depende del espacio laboral en donde estés. Y aquí lo menciono desde mi experiencia. Yo he trabajado desde la licenciatura en espacios que tienen que ver con diversidad sexual y temas de género. Digamos que estoy en un espacio en donde las discusiones tienen cierto nivel de profundidad y de aceptación. Naturales, ¿no? Exacto. Y aún así está presente este discurso de discriminación o de homofobia, porque es la manera en la que hemos sido educados, ¿no? Y de pronto no nos damos cuenta. Pero si nos vamos adentrando a otros espacios, va a tener que ver mucho, y lo menciono nuevamente, con la expresión de género. En la manera en la que yo me adecúo a los cánones de la masculinidad, voy a ser aceptado. Si estoy en espacios, no sé, por ejemplo, en un banco, en atención de servicio al cliente, mi expresión de género, tanto como hombre, como mujer, como persona transgénero, está como más cuidada, digamos. Y puedo trabajar, puedo estar ahí, si me adecúo y me comporto como tal. Si dejo mis manerismos, si cuido mi lenguaje, y puedo ser aceptado. Entonces no es aceptado. Exacto. Puedo ser aceptado. Relativo, ¿no? Sí, porque las discusiones que yo podría tener al interior de los espacios de trabajo van a ser limitadas. Claro. No podría hablar acerca de mi fin de semana con mi pareja, por ejemplo, ¿no? Claro. Mis otros compañeros se podrían sentir incómodos. Y entonces se vuelve en las personas gays y lesbianas, en cuidando que otras y otros no se sientan incómodos, ¿no? Y cuidando mucho el discurso. Sí. Y volvemos un poco a lo mismo de las comparaciones que resultan odiosas, pero a veces necesarias. En Estados Unidos, en California en concreto, hay presidentes, vicepresidentes de compañía que son de manera manifiesta, que son gays y manejan las compañías al mismo nivel. Claro. Y estamos aquí a un poco, no sé, un poco. No, además estamos hablando de compañías importantísimas a nivel mundial. Exactamente. Importantísimas. Fíjate que reflexionando en eso que están comentando, yo estaba muy contento hace un par de semanas porque me enteré que uno de los precandidatos a ser candidato a presidente de la República, abiertamente su primer declaración lo hizo incluso en el Museo de la Tolerancia en México, diciendo que era gay y que él se lanzaba de candidato a la presidencia, no bajo la plataforma de ser gay, porque inclusive ninguna parte de lo que ha dicho tiene que ver con eso, pero no lo estaba escondiendo desde el principio y que yo recuerdo es la primera vez que tenemos a alguien que abiertamente aspira a la presidencia de la República diciéndolo abiertamente. Porque evidentemente, aunque hemos tenido presidentes municipales gay y bueno, ya no digamos toda la gente que todavía está en el clóset y que por miedo, porque es lo que iba a comentar hace rato con lo que decías, José, de la parte de cómo te detienes, muchas veces te detienes tú mismo, no necesariamente la gente te detiene. Dices, oye, es que si yo digo que tengo pareja, ¿qué es lo que van a pensar en mi ambiente de trabajo? Entonces, te detienes a decirlo y resulta que cuando lo comentas, la gente dice, pues el único que no había dicho era tú, porque todos sabíamos que tenías pareja y que eras gay en este negocio. A lo mejor a uno se autolimita. Sí, yo creo que esa parte es una, se le llama homofobia internalizada, que al final uno mismo dices, no, es que no lo quiero decir, no vaya a ser que vaya a tener algún problema. Bueno, aunque evidentemente, pues hay actividades, perdón por lo que voy a decir, que están estigmatizadas, que está bien que los gays puedan expresarse completamente, las que tienen que ver con la creatividad, las que tienen que ver con la imagen, las que tienen que ver con la moda. O sea, son actividades que dices, pues si eres gay, más bien es raro cuando no lo eres, ¿no? O sea, evidentemente. Sí, sí, o te da un plus. En el ambiente de los creativos, en el ambiente artístico, a lo mejor, hasta es un plus. Ahora, yo me refería a otro tipo de profesiones, ¿no? Que podía ser un arquitecto, un mecánico. Que también es importante que se hace. Es un tema de creatividad, es que todos los temas de creatividad siempre tienen que ver con ello. Todos tienen que ver con eso. No, yo creo que, bueno, evidentemente volvemos al comienzo de la pregunta, es, hemos avanzado, estamos estancados, creemos que avanzamos más de lo que es manifiesto. Por ejemplo, lo que me acaba de decir, yo no sabía lo del candidato a presidente de la República, me parece un avance dentro de una sociedad, me parece un avance que alguien se atreva a decir eso. Porque como tú bien dices, cuando uno, a lo mejor en su condición no quiere decirlo porque el cliente, si ya no me dan más chamba, si digo que soy gay o de la comunidad de gay, no me van a dar chamba. Y eso es una cosa que es bueno sopesarlo, ¿no? Continuamente. ¿Cómo ves, Andrés? ¿Avanzamos? ¿Seguimos? Con este punto que mencionas, me gustaría resaltar dos cosas. La cuestión del closet, ¿no? Como tiene, de pronto, está ligado a cuestiones de homofobia internalizada, ¿no? Como aprendí a vivir o a sobrevivir en la escuela primaria, secundaria, escondiendo mi orientación. Entonces, se me queda, ¿no? Todo el tiempo he estado escuchando comentarios violentos, comentarios negativos sobre esta orientación sexual. Entonces, se me queda agravado, ¿no? Y de pronto, el estar en el closet funciona como un mecanismo de supervivencia. Y con respecto al candidato, es interesante porque estoy de acuerdo en que el hecho de que se hable abiertamente o que lo posicione, pues denota cierto avance. Sin embargo, también es curioso desde dónde lo enuncia, ¿no? Digamos como, vaya, una de sus declaraciones fue que en México no había homofobia, ¿no? Y de pronto es como, creo que se tendrían que utilizar estas plataformas para denunciar y decir que sí lo hay, ¿no? Pero esas dos cuestiones son interesantes. Pero también esta cuestión de que somos más que la orientación sexual o nuestras identidades de género, ¿no? Que es de pronto la discusión que estamos teniendo con cómo se espera que en el momento en el que seas gay, seas experto de los temas sobre violencia y de orientación sexual, ¿no? Hay un meme que me encanta, que son puros esqueletos. Y luego ponen blanco, negro, mujer, hombre, gay, este, lesbiana. Y pues tú lo único que ves son los mismos esqueletos, no ves realmente nadie, ninguna diferencia, ¿no? Tú dices, es cuando tienes que entender, y eso lo vamos a entender poco a poco, creo yo, que al final todos somos iguales, ¿no? Yo siento que sí hemos avanzado, pero no hemos avanzado a la velocidad suficiente, si respondo a tu pregunta, José. Hemos avanzado en la lógica de que hace 20 años, como bien lo comentabas, era muy difícil incluso hacer lo que estamos haciendo en este momento, hablarlo en televisión. Exacto. Este, ya no digamos en la mesa de tu casa, con tu madre, con tu abuela, este, con la familia. En confianza. En confianza, no. En cualquier espacio era complicadísimo incluso sacar el tema. O sea, es como, como el, de repente tenías un, este, un hijo homosexual, una hija lesbiana, y pues no querías que nadie lo supiera, ¿no? Era la vergüenza de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ya hemos avanzado mucho en eso, y tiene mucho que ver la parte de recibir información. Hay ahorita una, una, digo, sin aventurarme a dar estadísticas específicas, pero siempre se habla que alrededor de 8, 10 personas por cada 100 son homosexuales en el mundo. No sé, digo, no sé dónde salga el censo realmente, pero es un número muy alto, si estamos, estamos de acuerdo, y evidentemente que estamos hablando tanto de la gente que está afuera del clóset, como la que está adentro, ¿no? Porque ese es otro tema que habría que discutir con mucho más, este, más detalle, ¿no? Sí, y vamos a hacer una pausa, estamos platicando sobre el tema homosexualidad, avances y retrocesos. Quédense, por favor, con nosotros, nos queda mucho más al volver. Ya estamos de regreso, gracias, gracias de verdad por seguir con nosotros en Sobre la Mesa, estamos tocando el tema homosexualidad, avances y retrocesos, y tenemos a dos invitados, grandes amigos, Andrés Gaeta y José Abelard, que siguen con nosotros. Y bueno, retomamos ya el tema, señor Chicones, si le parece. Así es, me desarmó un poco la pregunta, el tocayo, porque ya avanzamos sobre el tema. Yo iba a preguntar por qué ahora, o hace, digamos, 10 o 15 años, hay más gente decidida a la famosa tipificación de salir del clóset, este, por qué hay más que antes, por qué la gente se anima más. Y he conocido casos personalmente de amigos, de gente que ya tiene una edad que, dices, merodea a los 50 años y de golpe, este, no, pues, con hijos, sin hijos, ya me animé y ya hago mi carrera profesional y lo hago. Era impensado eso. Hace 20 años, 30, era, no podía ni pensar. Y lo que tú decías de un programa de televisión, menos. Yo le hubiese planteado este programa al director de hace 20 años y me hubiese corrido a patar. Gracias. Es más, ni siquiera te hubieras atrevido a planteárselo. Claro, que quizás, sí. Yo te conozco, tú eres una persona muy tolerante desde el principio, o sea, porque has estado con conocimiento del tema, pero ni siquiera te hubieras atrevido a plantearlo. Puede ser, claro, es verdad, es verdad. Pero bueno, este, de alguna, de alguna forma hay algún fenómeno que explica todo eso. En ese sentido, sí hemos avanzado, Andrés, de que ahora hay más gente. Y aquí podríamos hacer una revisión histórica. Digo, en 1989, apenas en 1989, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que la homosexualidad no era una enfermedad. Yo nací en 1989. Buen dato. Prácticamente nací en Perú. Tan jovencito estás. ¿Sí? ¿Tú eres del 89? Del 89. ¿Y apenas ahí? Apenas, apenas en ese año fue que la Organización Mundial de la Salud, y todavía tomó varios años para que en algunos países, porque no en todos está de esa manera, se articularan o se reorganizaran los sistemas de salud. Apenas en este año, 2017, la Secretaría de Salud emitió un protocolo de acceso sin discriminación a servicios médicos de personas de la comunidad LGBT. Apenas en este año. Antes de 2017 no había un protocolo específico para proveedores de servicios de salud que dieran una atención integral sin discriminación. Ustedes los dos ejercen como docentes universitarios. En cierta manera, José le da charla a los estudiantes, tú también en la universidad. ¿Y qué hacen ustedes o qué hacen las universidades en este terreno para hablar sobre el tema, para desmistificar el tema, para conversarlo con los jóvenes y recibir retroalimentación permanente? Yo no creo que sea ahorita un tema específico ni de universidades ni de educación, sino de acceso a información de la gente. Ahorita que hacías el planteamiento, dije, ah, mira, ¿por qué más gente 15 años? Dije, de ver se antoja, pensé entre mí. Y de alguna manera el hecho de que tú tengamos mayor acceso a información, veamos mucho más abierto el tema de los role models, de los artistas, de la gente del jet set, de la información que hay, de líderes de opinión internacionales. Supimos, por ejemplo, de alcaldes muy exitosos en el mundo que se declararon abiertamente gay. Incluso recientemente hubo una reunión de primeros ministros que uno de los primer ministros, no recuerdo que es Bélgica, si no estoy mal, llevaba a su pareja o pareja homosexual. Efectivamente. O sea, entonces dices, a ver, ya no hay este sello que anteriormente y sobre todo en un país como México que nos creamos entre el machismo fomentado en la familia, sobre todo por las mujeres y el papá que te decían, es que no llores como niña, es que no hagas tal cosa como niña y es que eso no lo hacen las niñas, nomás lo hacen para los hombres, te tienes que vestir de tal color. Ese tipo de cosas al final se enfrentan a la realidad mundial y ese acceso a información que ahora tienes en el que, si recordarán un anuncio de una conocida marca de un diseñador que hizo el primer perfume que era asexual y lo decían, o sea, el anuncio era completamente asexual, tú recordarás de qué me refiero, One, y decían, oye, pues quién es hombre, quién es mujer, para quién es el perfume, ¿sabes qué? Tiene acceso a todos. Entonces, ese tipo de cosas te van marcando tendencias, te van marcando ideas que dices, oye, no está mal que yo en un momento acepte lo que realmente soy, no está mal que en un momento yo pueda presentar, presentarme de otra manera o que me vean de otra manera. Obviamente, siempre en un país como México pensando en que sí tienes que pensar en que te acepten en algunos círculos y a lo mejor no lo vas a hablar, pero como dijo una vez Juan Gabriel y fue muy sabio al decirlo, lo que se ve no se pregunta. Y yo creo que hay una parte bien importante en esto, siempre y cuando obviamente tú te estás aceptando. Sí, sí, es verdad. Me acuerdo de esa nota con Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, mi hijo. Pero fue muy revelador y estuvo bien, muy contundente, ¿no? Como todo lo que hacía este hombre, ¿no? O sea, está... Y aquí en este punto de la educación sí es importante mencionar, digo, menciono algunos datos. Por parte del UNESCO se hicieron algunas investigaciones el año pasado en donde se identificaba que en escuelas primarias y secundarias alrededor del, entre 60 y 70 por ciento de las personas que se identificaban como gays, lesbianas o trans habían sufrido discriminación o acoso, ¿no? Es más de la mitad. Y de las y los niños heterosexuales, digamos, habían alrededor del 50 por ciento realizado estos comentarios violentos y homofóbicos, ¿no? Entonces todavía está como ese panorama, ¿no? Y menciono también otros dos datos que tienen que ver con educación y esto es algo personal. Yo estudié la secundaria en una institución católica, ¿no? La institución católica todavía existe, pero yo crecí con docentes en donde reforzaban que la homosexualidad era algo negativo, ¿no? Recuerdo, nunca se me va a olvidar una clase como tienes a un joven que crece y su docente, su figura de autoridad le dice estoy haciendo una bomba. Era la profesora de química. Me dice estoy haciendo una bomba y cuando la termine ya no van a existir los gays. Ese tipo de mensajes todavía existen. La profesora. Hay dos instituciones académicas, una aquí en Tijuana y otra en Mexicali en este mes que trajeron justamente a estos autores de uno de los libros como detractores de los movimientos feministas y derechos LGBT, ¿no? Y en instituciones educativas durante este mes hubo conferencias en donde se anunciaba y se decía que la homofobia, que las personas homosexuales, que el feminismo, no tiene ningún sentido, ¿no? Y se estaba llevando esta discusión en instituciones educativas, ¿no? Entonces ahora para mí el hecho de estar frente a grupo, frente a clase, con una diversidad muy grande de alumnos y alumnas en universidad, pues me parece todo un cambio de paradigma. El poder yo estar, ¿no? Una persona que vivió discriminación en las instituciones educativas, ahora estar al frente, ¿no? Y sacar estos temas y hablarlos no solamente en la clase de sexualidad, en el capítulo antes de cerrar la unidad y decir la diversidad existe y hay que aceptarla. No, la diversidad está en todos lados y en todas las materias, en todos los cursos, hay que hablar de eso porque estamos nosotros trabajando y contribuyendo a la comunidad. Yo quisiera agregar un elemento importantísimo que creo que nos da otro panorama también al tema de hablar de homosexualidad. Parecería que todo se reduce al tema de tener o no tener sexo, de si estás acostado o no con alguien. Exactamente. Y creo que ahí es donde está el principal problema de la situación, ¿no? Podemos abarcar el tema de homosexualidad desde tantos ángulos y hace rato comentábamos, por ejemplo, el tema económico, ¿no? Sí, claro. Si tú eres un publicista y tienes un producto que en un momento dado va dirigido a cierto mercado, un mercado puede ser precisamente el mercado gay de jóvenes de tales edades que tiene tal este concepto de necesidad y al final va a tener tal nivel de gasto y eso te va a hacer que tus comerciales, tus anuncios, la forma en que diseñas tu producto, la forma en que lo presentas se lo puedas dar. Entonces, oye, en la publicidad podemos aplicarlo. Sí, pero también lo podemos aplicar en los viajes. A ver, una pareja homosexual que obviamente no tiene hijos o si los tiene, son muy pocos los que están en esa lógica. Entonces, su nivel de gasto en escuelas y el tratamiento de los hijos y lo que en un momento dado representa el hecho de tenerlos, pues lo eliminas y por lo tanto tus viajes pueden ser con más frecuencia, a más lugares, con un mayor nivel de gasto. Entonces, cuando lo ve uno en otras perspectivas dices, oye, podemos platicar de la homosexualidad en un montón de situaciones, ¿no? Totalmente. Y eso, por ejemplo, aprovechando tu origen, José, por ejemplo, Argentina está haciendo un trabajo impresionante por atraer al mercado gay y en lo general al mercado de diversidad en el mundo, con las mejores campañas premiadas, incluso que se dice Argentina World Friendly. O sea, ni siquiera dice Gay Friendly, que está un poquito pasando de modo ese concepto. Soy World Friendly, o sea, acepto aquí a todo el mundo, pero el mercado al que está dirigido esa campaña es al ambiente gay. Es verdad, es verdad. Y sí, esto se extiende al ámbito inmobiliario, por ejemplo, donde se han hecho estudios de que precisamente ese perfil es muy buen comprador, muy buen pagador y requiere de una habitación, de lugares pequeños y privacidad. Así que yo creo que sí es un mercado impresionante. Yo quiero preguntarle a los dos si creen que los ámbitos religiosos tengan que ver con el retraso a la aceptación gay. ¿De verdad quieres que nos metamos a la religión? Soy ateo, entonces... No, 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 al contrario. Tiene que ver la religión en esto. Yo acá mencionaría, bueno, mencionaría un punto importante, pensando a nivel global o internacional, cuando se tienen estas reuniones internacionales desde la ONU para trabajar con los objetivos del desarrollo sostenible. El Vaticano es un Estado y el Vaticano forma parte de las discusiones. Y el Vaticano, junto con otros países conservadores, pues de pronto o en consenso, las discusiones llevan a que la orientación sexual y la identidad de género no quede en documentos oficiales. La presión es tal. Entonces, yo sí diría, pensando como un posicionamiento de Estado a nivel mundial, sí tiene que ver muchísimo. Y ahora, pensando en nuestras lógicas o en México, va a depender del grupo religioso, vaya, en Ciudad de México y en algunas partes de California, que son los espacios que conozco y están cercanos, hay iglesias, no solo católicas, sino cristianas, LGBT, ¿no? Iglesias, congregaciones específicas formadas por personas LGBT que tienen un interés en vivir y socializar esta espiritualidad. Entonces, tenemos esas dos situaciones. Yo sí creo que en la religión, sobre todo en la religión que nos tocó vivir, yo tengo una discusión relacionada con el tema religioso que tiene que ver con la circunstancia. Aquí creemos que existe un Jesucristo o que no existe, porque aquí nos tocó nacer, pero pudiéramos creer en un elefante o pudiéramos creer en un ser superior como Buda o una luz, etcétera, ¿no? La circunstancia nos hizo estar en el tema cristiano, católico-cristiano y yo creo que aquí sí hay una interpretación de su libro sagrado, en este caso la Biblia, que ellos piensan que dice algunas cosas. Pero, por ejemplo, les comparto recientemente dentro de mi actividad de negocio, organizo eventos, tuve una certificación para bodas igualitarias a través de un instituto en la Ciudad de Nueva York, que nos certificó en la organización de bodas igualitarias y uno de los primeros temas que tuvimos que ver era el tema religioso en las bodas igualitarias. Y nos sorprenderíamos de la cantidad de iglesias que están en otro concepto en cuanto a la aceptación al tema, incluyendo lo que estabas de comentar, pero por ejemplo, la iglesia luterana en el mundo, lo que es la iglesia anglicana, vaya, ellos no tienen ningún problema en desarrollar una ceremonia al respecto. Aquí en México tenemos creo que seis áreas, como las congregaciones de los arzobispados, son seis en el país y pueden perfectamente celebrar una unión religiosa en temas igualitarios. Pero si nada más nos vamos al efecto católico, por ejemplo, bueno, pues ahí hay otra circunstancia que la gente quiere creer que la Biblia dice o que le hicieron creer que la Biblia dice y como además normalmente la gente no lee la Biblia, nomás lo que te dijeron que decía la Biblia, descontextualizado además normalmente. Entonces, bueno, pues eso es lo que piensas que dice, ¿no? Yo creo que por ahí traemos una situación, pero vuelvo a lo mismo, eso está cambiando y generacionalmente esta generación que tenemos ahora de milenios en México, más del 35, creo que 5% de México es menor de 30 años, evidentemente va a ser que en la siguiente generación eso se acabe o cuando menos se disminuye. Va a ser el motor de cambio, el motor de cambio. Definitivamente. En materia legal, ¿cuántas trabas existen en México y en general y en Baja California en particular para unirse en matrimonio dos hombres o dos mujeres? Teóricamente, ninguna. Exacto, teóricamente. Teóricamente ninguna, ya hay jurisprudencia de la Corte, deberían de aceptarse en todos lados. En la práctica, todas las que te puedas imaginar, ¿no? Todas las trabas. Sí, sí, claro, desde el mismo prejuicio del propio juez al cual está solicitando y ya no digamos el tema de un presidente municipal demasiado, debo decirlo, mocho, que va a decir no, es que a mí no me importa lo que llegue a la Suprema Corte y lo va a decir en privado porque obviamente podría ser reconvenido por la Corte, pero al final tiene que esperar una legislación o de repente todavía ves estas luchas del Frente Pro Familia y no sé cuánta cosa que influyen a gobernadores que no quieren hacer cambios o a congresos completos que no quieren hacer cambios. Yo creo que en la parte legal estamos muy atrasados todavía en el país. Tú, Andrés, ¿qué opinas? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esto que menciona y también está esta cuestión, digo, en general se reproduce esta violencia de manera institucional por las generaciones y las personas que están en ciertos órganos gubernamentales, pero también de pronto si lo extendemos, no nada más al tema del matrimonio, sino qué haces cuando vives discriminación, qué haces cuando te condicionan en tu espacio laboral, en un espacio recreativo. De pronto el establecer una queja formal es muy complicado, es muy complicado y al final si revisamos estadísticas por discriminación a la comunidad LGBT en el Estado, son muy pocas. Ha habido algunos años en donde no hay quejas. Entonces, esto nos lleva a que hay una... Sabemos que todo está bien, es que todo está bien, es que nadie lo está pidiendo, pero lo que tendríamos que pensar es cuáles son las barreras institucionales que hace que la gente no vaya y ni levante la mano y diga, me están discriminando. Legalmente no hay problema, legalmente no hay problema, es decir, se casan dos amigos, llaman a un juez y dice, te pago, ven a casarme al Valle de Guadalupe, no habría problema. No debería, en este momento nuestras leyes locales no te permiten hacer eso de esa manera tan sencilla. Tendrías que hacer algún tipo de pleito legal para que al final te aceptaran el trámite, porque traemos un problema desde el uso de los formatos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un formato en el que vas a llenar para casarte y dice, nombre de la contrayente, nombre del contrayente. Así que traemos un problema con eso, ya no digamos el trámite como tal. No de los. De los contrayentes, nombre de contrayente uno y nombre de contrayente dos, punto. El uso de género neutro en este caso, que es lo aconsejable inclusive por los organismos internacionales para todos los formatos, pues no hemos llegado ni a eso, ya no digamos a la aceptación del juez o la aceptación del presidente municipal, que son los encargados de la parte civil en México. Aunque te puedo decir, por ejemplo, yo que organizo bodas, yo he hecho bodas de gente que, mexicanos, que fueron al condado de San Diego, a la ciudad y ahí dijeron, oye, me quiero casar, oye, son ciudadanos. No, no somos ciudadanos americanos, pero un hombre con un hombre se quieren casar, hicieron un permiso y con ese permiso pueden celebrar una ceremonia. Sin ninguna complicación, de ningún tipo además, incluyendo la migratoria, ¿no? Y no nada más en Las Vegas. No, 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 aquí en San Diego lo pueden hacer cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras. Pues aquí en Tijuana ya se registró el primer matrimonio igualitario, pero duraron también muchos, fue mucho tiempo de espera y de proceso para poder concretar eso, ¿no? Claro, porque no se sigue la ruta normal. Como bien lo estabas mencionando, tienes que poner una demanda y una queja y el amparo y te cuesta, tienes que pagar al abogado. Sí, según el criterio del juez, ¿no? Que desafortunadamente muchas figuras de poder y líderes que están en esferas importantes y de los cuales, pues depende una decisión determinante, están viviendo vidas de clóset, ¿no? Pues es que, no quiero pensar que nada más es eso. Y son quienes atacan. También quiero pensar que traemos un tema que en nuestras leyes dice que tenemos un estado laico y la realidad es que no operamos bajo la lógica de un estado laico. Si realmente operamos bajo la lógica de un estado laico, esto no se diera, ¿no? Por supuesto. Me desarmaron la siguiente pregunta porque dice, Hablamos mucho, José Dilo. Las adopciones de parejas del mismo sexo también la tienen complicadísima, entonces. No, bueno, si para casarte ya es un problema, ¿no? Por eso te digo que desarmaron. Que aquí en este punto es muy importante mencionar que es la misma lógica, no debería de haber problema, pero operan los mismos mecanismos, pero de pronto lejos de estos procesos de adopción está este no reconocimiento jurídico de las familias que ya existen, ¿no? Desde hace muchísimos años en nuestra ciudad y en otras partes de México existen ya familias formadas por dos mujeres y por dos hombres y que tienen hijos e hijas. Y el problema acá es que son familias que no tienen respaldo jurídico, que tienen problema para la seguridad social, para los seguros médicos, para las escuelas, ¿no? Entonces ese es un tema también. Que no se trata de darles permiso, ¿no? Ya existen. Los tienes desprotegidos y los expones a violencia. Los tienes marginados. Exacto. Sí, y fíjate, este tipo de marginación, que es la peor, porque es la del Estado, es la de la ley, creo que es en la que podemos seguir luchando entre todos. Porque este no creo, también esa es otra situación que habría que desmitificar. No debe ser una lucha del colectivo LGBT, el luchar por una igualdad en la sociedad, debe ser una lucha de todos. Todos. Porque al final, yo escuchaba, por ejemplo, y critiqué mucho esta marcha de la familia a principio de año. Dicen, es que la marcha de las familias, y luego aparte te voy a utilizar el término normal, ¿no? Y le dices, oye, espérame, un niño que lo crían los abuelos, pues no cae dentro de esa normalidad que tú dices, ¿no? Un niño que se queda con su tía porque su papá lo abandonaron y la tía lo cría. O sea, tampoco, no tienes por qué hacer esas clasificaciones. Al final, familias hay de muchísimos tipos, incluyendo las homoparentales, que en un momento pudieran ser una opción más a toda esta rama de cómo la gente se puede crear y puede crecer sanamente, ¿no? Además. Yo creo que ahí sí prevalece la cuestión religiosa, ¿no? Es que todo va mezclado en los temas, porque al final, si esto prevaleciera en la cuestión religiosa, pues si la abuelita lleva al niño a inscribir a una institución religiosa, créeme que lo van a aceptar. Es un tema comercial ahí, pero ya no es un tema. Oye, es que no eres una familia normal. ¿Cómo es posible que tu tía venga a inscribirte? No, tu tío, ven a inscribirte. ¿Dónde están tus papás? Recientemente un diputado local dijo, es que los niños deben de crearse con hombre y con mujer. O sea, y luego me quedé pensando, oye, la increíble cantidad de mamás solteras que han sacado adelante a sus hijos, ¿no cuentan? O papás solos. O sea, ¿no cuentan cómo? O sea, ni siquiera la pensó esa declaración, ¿no? No, no, porque Baja California, estadísticamente, y tú me corriges si estoy equivocado, creo que debe ser uno de los estados que más mujeres solas han criado hijos. Encabezados, que los hogares están encabezados por mujeres solas. Y además, muy bien, José, que ese es el otro tema. Claro, claro, que los mandan a... Entonces, yo creo que esta lucha de igualdad de derechos no tiene que ver únicamente con un colectivo, tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Desde las familias, ¿no? Desde, yo creo que todo el ámbito, tú como hijo, la familia en sí, o sea, la sociedad, los grupos de la sociedad, decir, a ver, si estamos discriminando en este tema, ¿en cuántos otros temas también estamos discriminando, no? Al migrante, al indígena, digo, hay muchos grupos, ¿no? Yo creo que, digo así como a manera de semi-conclusión, porque esto es un tema tan amplio que seguramente lo vamos a seguir tocando. Creo que lo que dijiste al principio de este avance de los millennials, de los chicos, que ya se toman las cosas con mayor naturalidad, es decir, ya desde el principio receptivo ya no hay discriminación. Esta es una manera de que los chavos son más amplios en ese sentido. Yo creo que esto va a ir avanzando en positivo y va a ser dentro de algunos años un tema común, como todos pretendemos que sea ahora y no... Más bien ya no va a ser tema. O sea, ya no vamos a verlo como, ah, es que la clasificación de no, ya no vamos a tener... Yo siento que debemos de irnos hacia aquel lado, a que ya no sean estos los temas. El tema a lo mejor es si traemos un problema de pobreza, por ejemplo, y hablemos de la pobreza, punto, ¿no? De la violencia. Hablemos de las necesidades de crecimiento de las ciudades y ya no vamos a hablar, oye, es que la religión me prohíbe, me dijeron tal... Creo que ahí es donde tenemos que avanzar completamente, ¿no? No, es gay o no es gay. Es exitoso, ¿no? O no. Es una persona que es eficiente. Es buena persona. Claro, nos estamos olvidando. Si alguien es bueno o malo, ahora te preocupa más si es gay o no es gay, ¿no? Sí, exactamente. Es absurdo. Totalmente. ¿Cómo ves el futuro de esta comunicación, mi querido Andrés? Pues yo pondría énfasis en tres cosas. Bueno, dos. Primero, que tendría que ver en poner una especial atención en el espacio educativo, desde la educación básica y en los espacios laborales, que tendríamos que estar enfocados y enfocadas en crear estos ambientes incluyentes, en donde haya cero tolerancia a la violencia y que se trabaje con el tema de bullying, pero también con el bullying homofóbico, ¿no? Y que también se trabaje y se atiendan las condiciones de discriminación al interior de trabajo. Porque en la medida en la que tenemos personas que no tienen acceso a educación y a trabajo, pues van a estar en condiciones de marginación, van a tener menos voz, menor capacidad de externar las situaciones de violencia en las que viven. Y también esta cuestión, cuando hay choques con los grupos conservadores, al final son grupos conservadores de poder que están perdiendo privilegios o que sienten que están perdiendo esos privilegios. De pronto puede ser, claro que te acepto, pero en el momento en el que quieras hacerte público, salir en cierta ley, que tengas derechos igual que yo, entonces ya no me gusta. Y entonces ya hago todos estos movimientos nacionales. Bueno, empiezas a tener poder, ¿no? Exacto, porque el poder es mío. No estoy dispuesto a compartirlo. Exacto, claro. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar definitivamente. Yo lo vería, yo soy mucho más de derechas en ese sentido y yo lo veo siempre como un ámbito desde el punto de vista de los mercados. Yo siempre quiero ver las formas en este esquema y me da a mí, por ejemplo, la sensación de que conforme vamos avanzando en temas de información, tengamos más acceso a tecnologías, la gente ya no se conforme con lo que una vez te dijeron. Ya no estamos en el medioevo, pues, o sea, te decían que tenías que ir a entregar tal y pues lo hacías porque así habías nacido y ya habías nacido pobre. Eso va paulatinamente a eliminarse con el tiempo. Desafortunadamente yo quisiera que fuera mucho más rápido, o sea, mi sensación es que debería ser mucho más rápido, pero también entiendo que eso es un tema de generaciones. Y la realidad es que también si vemos el tema del conocimiento en el mundo, pues hemos aprendido mucho más los últimos 100, 200 años que lo que aprendimos en 15, en 1500, 2000 años, ¿no? Entonces, evidentemente las cosas se van a ir acelerando poco a poco y creo que este es un tema que muy pronto va a dejar de ser un tema. Ya no lo vamos a ver como algo relevante, aunque a mí me gustaría que el año que entra me pudiera casar sin ningún problema, ¿no? Pero evidentemente, se los invito, voy a hacer un bodón. El tema básicamente es que creo que tenemos que irnos acostumbrando e ir acostumbrando también al público a familiarizarse con el tema. Yo lo veo mucho en las otras ciudades del país, muy normal, y en otras ciudades del mundo, bueno, ¿a qué les digo, no? Pero lo ves con optimismo, como que el proceso está en marcha. Sí, yo sí lo veo. Muy bien. Muchas gracias. Y me gustaría mencionar una última cosa. Sí, adelante. Justamente en este tópico habría que mencionar a futuro dos cosas. Las mujeres lesbianas tienen menos privilegios que los hombres gays y es muy importante reconocer esa situación y las personas transgénero están en una situación de desventaja totalmente diferente a la de nosotros. Entonces, va por otro tema. Claro, claro que sí. Invitados cuando gusten, este es su casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Pepe Abelar y Andrés Gata por habernos acompañado. Señor Chicone, ya nos vamos. Soy Inabelia Guzmán, que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.